¡Por supuesto! ¡Tenemos que hacer que se moleste mucho! ¡Aquí va a estar! ¿No crees que ya está enojado? Nunca mueres uno para evitar a las personas, ¡no es lo tuyo! ¡Oye! Eso es cierto. ¿Me lo prestas? ¡Oh! Una coja, lentes de aumento, un poco de luz, ¡hola! Un proyector hecho en casa. ¡Hoy venimos! ¡Lindo cartel! ¿No crees? ¡Aquí va a estar! ¡Sí! ¡Sólo puede ser mímica de una sola cosa a la vez! ¡Está atrapado! ¡Bien pensado, milady! ¡Dispujad! ¡No más maldades para sí que en la cuna! ¡Es hora de terminar con la maldad! ¡No más maldades para mí! ¡Te tengo! ¡Adiós, miladypocita! ¡Ladybox me la nota! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? ¡Ganemos!